Todos los datos proporcionados en este y otros videos del canal son aportados por los concesionarios. Si algún dato no se menciona, es porque el concesionario no aportó la información. Esperemos disfrutes del video. Bienvenidos Motorbikers a este nuevo video, el primero del 2024. Hoy le vamos a presentar la Murasaki Kawi 150 con contrapeso. Vamos a ver lo que tiene. Primero que nada, agradecemos a Fran por mostrarnos su motocicleta, ya que para este 2024 decidió cambiarla. Por si no lo recuerdan, él tenía una BR-200 2022 de la marca Vera, acá te dejamos la tarjeta para ver la review de esa moto. Recuerda darle like a este video, eso nos ayuda mucho a seguir con este tipo de contenido. Y si tienes esta motocicleta, coméntanos cómo ha sido tu experiencia. Y si quieres aparecer en nuestros videos junto a tu motocicleta, no dudes en inscribirnos para nuestras redes. En cuanto a las dimensiones, tenemos una altura a la 175 centímetros. Aquí tenemos a Fran que mide 1,71 metros y queda bastante bien, se le ve bastante cómodo. Luego estoy yo, que soy un poco más bajo y se nota que no llego 100% al suelo. Pero aún así, no sería un problema para dar en esta motocicleta. Tenemos un peso en seco de 123 kilogramos, lo que quiere decir que esta moto pesa unos 135, 136 kilogramos con todos los fluidos aproximadamente. Lo cual hace una moto bastante maniorable. En cuanto al diseño, me siento bien, la altura del asiento, muy buena. Cuando se monta un pasajero, también es muy cómodo y el manubrio es bastante suave. La posición como quedan los brazos, me parece que es bastante suave. Yo la siento muy cómoda, la verdad. Sin vacilar, vamos de una vez con el diseño de esta motocicleta. Como les comenté, la marca Murasa que diseñó este modelo pensando para el trabajo, tanto en la ciudad como en el campo. Estéticamente no es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados, pero cumple su función a la perfección. Tenemos un manubrio tubular que va acorde con el estilo de la moto, unos retrovisores que no son nada fuera de lo común. El asiento sí es bastante cómodo, incluso para el acompañante. Cuanto a su diseño, es bastante normal, es de cuero sintético. La parrilla se ve bien resistente, los guardafangos cumplen su función a cabalidad. En cuanto al diseño, es bastante estándar, tanto el delantero como el trasero. Las tapas se den muy buena calidad y van bastante bien con estas líneas que le puso la marca. Tenemos cosas bien gomadas, tanto para el piloto como el pasajero, aunque Frank tuvo que hacer algunas modificaciones en la posición. Tenemos un gato lateral y un gato central como en todas estas motocicletas. Por respecto al tipo de moto, aunque a muchas personas no les gusta este diseño de la motocicleta, pues yo sé que hay motos más bonitas, pero a mí me parece muy funcional. El asiento es muy cómodo, tanto por el piloto como el pasajero. Es un asiento más ancho. La parrilla soporta mucho peso y en este caso le puse una maletera. Hubo que modificarle los posapies. La posición de los posapies estaba muy abajo. Incluso para cambiar las velocidades hubo que subirle un poquito más. En el motor tenemos 150 centímetros cúbicos, lo que mueve esta motocicleta. Motor varillero de un solo cilindro refrigerado por aire. En este caso no tenemos los detalles de la potencia y el torque, pero deben ser similares a los datos de otras motocicletas parecidas. Tenemos una caja de cambio de 5 velocidades. Y como el modelo Caracal de esta marca también cuenta con un contrapeso, lo cual es perfecto, sin duda alivia mucho las vibraciones. Y realmente se disfruta al manejar esta motocicleta. Con respecto al motor, me siento súper cómodo porque es un motor con contrapeso. Las vibraciones se reducen al mínimo. La autonomía me parece muy bien. La relación tuve que cambiársela. La relación original fue 15-42. Y ahora tengo un piñón 16 con una corona 38. Puede desplazar mucho mejor. No pierde la fuerza y puedo correr un poco más rápido. Hice un viaje desde Barquisimeto hasta Carigua, portuguesa. Y fue muy cómoda a 70 kilómetros por hora y 5.500 revoluciones por minuto. Totalmente cómodo, aceptable. Tenemos una suspensión delantera de horquilla telescópica con amortiguador hidráulico. Suspensión trasera de horquilla basculante también con amortiguador hidráulico. Según la marca y su ficha técnica, esta motocicleta puede aguantar 240 kilogramos. Comenten si creen que puede con este peso. El caucho delantero tiene medidas 2.75 rim 18 y el trasero 110-90 rim 16. Esta motocicleta como todas las demás tiene freno de disco con caliper simple de un solo pistón en la rueda delantera y freno de tambor en la rueda trasera. Es muy buena la suspensión incluso con pasajeros, incluso con peso a la hora de caer en un hueco. No se siente incómodo en los huesos cuando uno va a caer en un hueco. Especialmente porque el asiento es muy cómodo y la suspensión también. Entonces eso hace el viaje súper cómodo. Por respecto al sistema de frenado, me he sentido más cómodo con motocicletas que he tenido anteriormente que tienen un caliper de doble pistón. Este es un caliper de un solo pistón y siento que debo presionar un poquito más fuerte para obtener el frenado que quiero. Pero detrás tiene un freno de tambor, no hay problema. En la iluminación esta motocicleta deja mucho que desear. Originalmente tiene luces halógenas en todo su sistema. Pero modificó lo que es el faro principal y las direccionales y le colocó un led. Añadió también unas exploradoras. Acá le mostramos cómo se ve de noche. Para luces traseras no se hizo ninguna modificación, es una luz halógena. Aquí pueden ver la iluminación, las direccionales. Y no contamos con luces de emergencia, pero es algo que usted puede solucionar con un switch. Las luces tuve que cambiárselas, tanto las del frente como las de cruce, porque vienen con bombillos amarillos. No iluminan mucho hacia adelante. Las luces de cruce especialmente, en mi opinión personal, que se ve un poquito anticuado. Se las cambié todas por conjunto de luces LED. Lo único es que no tengo luces de emergencia, como botón desde la fábrica. En los mandos todo está bastante simplificado. Tenemos luces de cruce, cambia luces altas, la bocina o la corneta. También el botón de encendido electrónico, cocuyos, cortacorriente, acelerador, freno y reservorio de liga de frenos. Son los mismos mandos de la Owen, de la León. Unos mandos, sí, son aceptables. Me gustan. Un tablero completamente digital para esta motocicleta con información preciosa. Nos indica la cantidad de combustible disponible, reloj, número de la marcha, revoluciones. Este número va multiplicado por mil. Indicación de lo que manda la bobina hacia la batería. La distancia total que lleva la motocicleta. Y con este botón se guarda la distancia de un viaje. Y cómo no, la velocidad en kilómetros por hora. Con respecto al tablero, me parece muy bien. Un tablero digital da todo lo que necesitan, incluso la hora. La carga de la batería me parece excelente esa información. Muy útil en carretera. Esta motocicleta cuenta con un encendido electrónico, como ya le mencionamos en la parte de los mandos. Y un encendido por pie. Les dejamos el audio del motor. La ficha técnica dice que la velocidad máxima de esta motocicleta es 120 km por hora. Frank solamente la ha llegado a 70. Aunque con la relación que tiene de fábrica, dudo mucho que pueda llegar a esa velocidad. Comenta si tienes esta motocicleta y has alcanzado al menos 100 km por hora. En las funciones de la llave, lo primordial es que obviamente es para encender la motocicleta. Tenemos un tranque a dirección, el cual está en la horquilla delantera. No lo grabamos, lo siento. Con la misma llave podemos abrir la tapa al tanque. Y aprovechando de que estamos hablando del tanque, según la marca, su manual dice que es de 12 litros. Pero Frank ha tanqueado menos, quizás unos 10 litros. Comenta aquí abajo cuántos litros de gasolina le has metido si tienes esta motocicleta. Y esta función con la llave también, que es como un candado incorporado a la motocicleta, en cual podemos cargar un casco, cargar bolsas. Con respecto a la capacidad del tanque, recibe solamente 10 litros. Según el manual, en mi opinión, todavía pudiera ser un poco más grande. Pero recuerden que este tipo de moto siempre tiene el mismo tamaño del tanque. Tengo que estar constantemente yendo a una estación de gasolina a recargar combustible. Pero la autonomía lo compensa, porque puedes rodar varios días con un tanque de gasolina. Para los contras de esta motocicleta, tenemos que de fábrica, ella tiene una relación 15-42. Lo cual hace un poco lenta para viajar. Sin embargo, tiene bastante fuerza. La podrías cambiar sin ningún problema, como lo hizo Frank, que le cambió la relación. Y además le puso una cadena reforzada. Las luces son muy anticuadas. No son como las demás de la nueva generación, que son LED. No tiene cargador USB. No tiene botón de salud o ni luces de emergencia. Igual que como con el cargador, usted mismo se la puede instalar. Y el tanque de la gasolina, que si no parece un tanto pequeño. En los pros tenemos que el diseño es ergonómico. El asiento es muy cómodo, tanto como para el piloto como para el pasajero. Es la única moto de este tipo que tiene un contrapeso para reducir las vibraciones. Eso es un punto muy grande. Los repuestos son fáciles de encontrar, porque son los mismos de la Owen, de la León y de todo este tipo de motos. Y el otro pro es que de verdad aguanta bastante peso. Vamos con el precio y las garantías. Entramos en la página de murazakimotor.com. Te dejamos el link en los comentarios para ver los precios y las garantías. Pero al parecer solo tienen la línea scooter en su página. Puedes visitarlos para ver más detalles. Fuimos a su perfil de Instagram. También te lo dejaremos en los comentarios fijados. Para ver las ofertas. Y pues por mensaje directo nos contestaron el precio de la motocicleta. El precio para la Kawi 150 es de $1,018 dólares. En Bolívares, a tasa de Banco Central de Venezuela. Y si pagas en divisas, te queda en $950 dólares americanos. Este precio puede variar según en qué condiciones o en dónde compras la motocicleta. En cuanto a la garantía, es de 3 meses o de 3.000 kilómetros. Lo que ocurra primero. Como recomendación, esta motocicleta podría ser una gran alternativa. Los pros claramente son mucho más fuertes que los contras. Solo en el contrapeso es un punto triple. Quizás estéticamente sí tenga que arreglar ciertas cosas. Pero en cuanto a funcionabilidad, está todo en orden. Recuerda que si quieres aparecer en nuestros videos con tu motocicleta, escríbenos por nuestras redes sociales. Y ya que andas por allí, síguenos. Recuerda suscribirte y darle like para que YouTube recomiende este contenido. Coméntanos qué otra motocicleta quisieras en el canal. Nosotros somos Waros Motorbike y hasta la próxima. ¡Gracias!